El director del documental Blanquiazul liberó su película en YouTube para que la gente que está cumpliendo la cuarentena obligatoria pueda verlo gratuitamente desde su casa. ¿Se te ha cruzado por la mente hacer lo mismo con el 10 de la calle o por ahora no? Es que lo que pasa es que eso no lo manejo yo, eso ya lo maneja la productora. Me encantaría que obviamente puedan ver la película abiertamente para que obviamente puedan concientizarse muchos niños y ver lo que yo pude vivir y eso sería para mí un golazo. Pero como te digo, eso ya pasa por manos de la productora de la película. Pero igual sería un golazo para vos si te gustaría un golazo de media cancha al ángulo y con mucho chocolate, que esté por YouTube gratuitamente. Exactamente, sí, me encantaría obviamente por Netflix también. Me encantaría que la vean muchos peruanos que están fuera del país y puedan disfrutar de la historia de vida que tuve.